En línea BB os queríamos presentar esta capota que es novedad. La tenemos con la opción de sin lazo, que es con la marca Condor, o con lazo de Grobren, que también se puede combinar con calcetines y leotardos. Como novedad hemos incorporado el color negro, que consideramos que es bastante novedoso para infantil. Por otro lado tenemos el gorro de orejeras en estos tres colores, más para chico, y que son muy fáciles de combinar y unos colores bastante atemporales.